En esta presentación introductoria, comenzaremos donde debería comenzar cada presentación introductoria. Y eso es lo que hay para nosotros. ¿Por qué querríamos aprender contabilidad? ¿Cuáles son las razones para aprender contabilidad? Vamos a empezar a responder a esa pregunta y decir por qué es, volveremos a esto después de ver los objetivos. Los objetivos serán, podremos al final de esta presentación, enumerar y describir las razones para aprender contabilidad, enumerar y explicar los tipos de lista contable y describir los tipos de entidades. Volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué querríamos aprender contabilidad? Voy a decir que la primera razón es, ¿por qué es divertido? Esto puede no ser lo primero que te vino a la mente. Esta puede no ser la primera razón por la que realmente estás aquí tomando este curso de contabilidad. Pero quiero comenzar con esta premisa por algunas razones diferentes. Una es que puede ser divertido. Hay áreas dentro de la contabilidad que pueden ser agradables de hacer y querer enfocarse en esas áreas, porque eso hará que el proceso de aprender contabilidad sea más agradable de hacer. Así que entraremos en las razones más tradicionales para aprender contabilidad. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué podemos obtener de la contabilidad? ¿Cómo ayudará eso a nuestras vidas? Pero primero, echemos un vistazo a este factor divertido. La contabilidad se puede comparar con la contabilidad con armar un rompecabezas. Un rompecabezas puede ser una tarea agradable. Agradable, aunque a primera vista, parecería una tarea bastante tediosa y poner un montón de piezas del rompecabezas sobre una mesa y juntarlas. Pero el proceso de juntarlos es una tarea agradable. Y muchos aspectos de la contabilidad serán muy parecidos en el sentido de que tendremos diferentes componentes. Tendremos que juntar esos componentes de ciertas maneras de acuerdo con un conjunto de reglas. Y es posible que tengamos que reorganizar esos componentes, sabiendo que encajarán en un formato diferente. Tal como sabemos, las piezas del rompecabezas encajarán para que coincidan con la imagen en la caja. También podemos comparar la contabilidad con aprender algo como la música. La música tiene muchos patrones. Tenemos que aprender los patrones. Ya sea que aprendamos esos patrones en términos de un patrón de canción real, o las progresiones en términos de acordes, o las progresiones en términos de notas que necesitamos aprender, tenemos que aprender algo antes de disfrutar de tocar algo. Esa suele ser la parte difícil que la parte de aprendizaje, esa parte de memorización, antes de llegar a la tarea real de tocar algo. Y lo mismo es cierto con la contabilidad. Vamos a tener que aprender algo de memorización sobre cómo configurar las cosas antes de que podamos usar eso para disfrutar del proceso y para aplicarlo con fines prácticos. También podemos comparar la contabilidad con algo así como un juego de damas. Y observe que un juego de damas se juega en una hoja de cálculo, algo que un contador apreciará allí. Vamos a jugar el juego de las damas en una hoja de cálculo. Vamos a mover estas piezas de acuerdo con un conjunto de reglas. Lo primero que necesitamos saber para jugar el juego de las damas es aprender esas reglas. Primeras reglas, cómo se configura el tablero, dónde pones las piezas, luego cómo mueves esas piezas que serán muy parecidas y la contabilidad. Vamos a tener que aprender las reglas de configuración del tablero, dónde colocamos las piezas, luego aprender las reglas para mover las piezas y alguna vez le has enseñado a alguien un juego de damas. O si recuerdas haber aprendido un juego de damas, ese primer proceso de aprender cómo juntar las piezas y dónde moverlas es la parte difícil. Después sabemos que se vuelve mucho más agradable jugar el juego. Lo mismo ocurre con la contabilidad. También tenga en cuenta que si tuviéramos que jugar un juego como el ajedrez, sería mucho más complicado aprender esas reglas para configurar primero el tablero. Pero es mucho más difícil dominar el ajedrez. Y por lo tanto, en realidad obtenemos más disfrute a largo plazo de un juego como el ajedrez, debido a la complicación que hay después de aprender esas reglas. Lo mismo es cierto para la contabilidad que hay, nunca vamos a dominar el juego. Pero necesitamos conocer las reglas básicas antes de poder jugar el juego y luego continuar mejorando continuamente dentro de él. Otras razones para aprender contabilidad. Si eres un estudiante, entonces este curso va a ser lo básico. Entonces, si va a ingresar al primer curso de contabilidad, probablemente desee tomar esto y puede aprender los conceptos de contabilidad antes de ingresar al curso. La contabilidad será algo que se acumulará hacia arriba. Por lo tanto, los fundamentos lo comparo con algo como un deporte. Si estás jugando béisbol, simplemente jugando catch, vas a jugar catch cada juego, ya sea tu primera práctica, segunda práctica, o si has estado jugando durante 10 años, todavía vas a estar jugando catch, todavía vas a estar desenterrando pelotas de tierra, todavía vas a estar haciendo prácticas de bateo. Esos son los fundamentos. Y ya sea que sea un estudiante de primer año o esté trabajando en el departamento de contabilidad, siempre es bueno volver a los fundamentos, incluso revisar los fundamentos yo mismo. Aprendí cosas nuevas simplemente haciendo eso todo el tiempo. Es un buen repaso, así que si vas a entrar en el curso, realmente quieres aprenderlos porque no puedes avanzar hasta que aprendas estos conceptos. Estos son conceptos que se necesitarán a lo largo de todo el proceso de contabilidad, no importa lo que vayas dentro de la contabilidad es como jugar a atrapar. Vas a necesitar volver a los fundamentos cada vez. Si ya está en una clase de contabilidad o si es una clase de contabilidad avanzada, siempre es bueno tener un curso que esté listo y disponible para volver a revisar esos fundamentos. Esos conceptos básicos pasarán por el ciclo de contabilidad aquí. Y esto es algo que puede proporcionar ese proceso y esa información. Si trabaja dentro de un departamento de contabilidad, a menudo es el caso cuando un departamento de contabilidad, especialmente para corporaciones más grandes, puede trabajar en un área específica y usar un software específico. Y eso se debe a la separación de funciones. Y muchas veces, realmente no vemos el panorama general. Y, por supuesto, esto pasará por el panorama general, lo que significa que pasará por el ciclo contable normal por el que pasan todas las empresas. Y, por lo tanto, sea cual sea el departamento en el que estemos, tendremos una mejor idea de lo que están haciendo los otros departamentos. Por ejemplo, hay un departamento de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina. Podríamos tener diferentes áreas de presupuesto que realmente dependen del tamaño de la empresa. Pero cualquiera que sea la cantidad de compartimentos que tengamos dentro del departamento de contabilidad, aprender el ciclo general nos ayudará a relacionarnos con esos diferentes departamentos. También nos ayudará a entender lo que realmente estamos haciendo. A menudo, si tenemos entrada de datos, entonces estamos ingresando datos y es posible que no sepamos realmente lo que está haciendo el software. Esto dará una idea de lo que está haciendo el software. Cuanta más comprensión tengamos de lo que está haciendo el software, más valioso seremos en el departamento de contabilidad. Porque si hay problemas, no solo estamos ingresando datos, podemos entrar y ver lo que está sucediendo y ser un solucionador de problemas. Y esas son las habilidades más valiosas. Las habilidades básicas de contabilidad también son útiles con las finanzas personales. Así que la misma idea en términos de contabilidad es aplicable tanto a las finanzas personales como a las finanzas empresariales. Una de las primeras cosas que haremos es separar lo personal del negocio. Y nos vamos a centrar en la contabilidad empresarial. Pero en el lado personal, ¿se pueden aplicar las mismas cosas? Es solo que tenemos un objetivo diferente. Y, por lo tanto, los mismos principios también se pueden aplicar a las finanzas personales, que es un área en la que todos necesitan cierta comprensión de la contabilidad en otras razones para aprender contabilidad. Si eres un estudiante, o si estás pensando en continuar tu carrera en algún lugar dentro de la contabilidad, la contabilidad tiene muchas áreas diferentes. Por lo tanto, se podría pensar que si trabajas en contabilidad, vas a trabajar en el departamento de contabilidad. Y eso es todo lo que puedes hacer con eso. Pero en realidad, el departamento de contabilidad y el campo de la contabilidad han crecido mucho. Así que hay muchas áreas diferentes a las que puedes ir dentro del campo de la contabilidad. Por ejemplo, si se gradúa en contabilidad, el camino más tradicional podría ser la licencia de CPA y obtener la certificación. Como C, como CPA, puedes continuar a la MBA. Estos son caminos típicos que deben tomar los estudiantes, una vez que se gradúan. En una especialización en contabilidad, hacen que opten por una licencia de CPA o una licencia de MBA. La licencia de CPA es realmente una buena opción. Porque a menudo, no es tan costoso como una licencia de la MBA y puede proporcionar mucho valor en términos de habilidades de búsqueda de empleo. Así que tienes eso disponible. Mientras que algunas otras profesiones pueden no tener ese tipo de opción de certificación disponible que puede ser muy comestible y civil. También hay un contador de gestión global y un contador de gestión certificado. Estos están orientados a la contabilidad gerencial, por lo que podemos enfocar nuestra carrera más hacia la contabilidad gerencial. Y nuevamente busqué estos certificados que pueden ser muy valiosos en términos de colocación laboral, para mostrar a los empleadores que tenemos las habilidades necesarias. Y a menudo toman menos tiempo y dinero que un MBA tradicional. También tenemos contabilidad. Podemos entrar en contabilidad. Podemos ir a diferentes departamentos, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nómina. Todas estas son especialidades que podemos hacer si hacemos contabilidad. Probablemente estamos pensando que estamos trabajando con empresas más pequeñas. Y estamos haciendo más de la contabilidad. Esa es una especie de especialidad. Podríamos ser un empresario. Trabajamos en una empresa más grande. Podríamos especializarnos en cuentas por cobrar, cuentas por pagar. La nómina se está convirtiendo en un tema cada vez más grande todo el tiempo a medida que se están poniendo nuevas leyes en el libro. La nómina se ha convertido en una especialidad en sí misma. También podemos tener contabilidad pública para que las auditorías y el área de impuestos en la que podamos trabajar, y empresarios, podamos estar trabajando para nosotros mismos. Y podamos aplicar estas habilidades contables a nuestro negocio personal. Así que las habilidades contables son realmente aplicables. Y hay muchas áreas diferentes en las que podemos ir dentro de la contabilidad. Si estás tomando este curso y ya estás en una de estas áreas, se enfoca en una de estas áreas. Estos serán los fundamentos básicos que necesitará para expandirse a cualquiera de estos tipos de áreas. Si eres un estudiante y recién estás comenzando en contabilidad, entonces puedes pensar en ir y continuar con la contabilidad. En algún momento vas a tener que especializarte y este es el tipo de cosas que vas a querer pensar acerca de que la contabilidad sigue siendo una especialidad muy amplia. Y vas a querer reducir esa naturaleza amplia a algo relacionado con uno de estos. También por industria. Es posible que desee trabajar en la industria de la construcción frente a la comercialización. Es posible que desee desglosarlo por si la empresa tiene inventario o no. Pero hay muchas opciones dentro del campo de la contabilidad. Además, la contabilidad es buena en términos de capacidad mental. Así que cosas como habilidades matemáticas y pensar en rompecabezas. A menudo, la gente realmente disfruta haciendo eso. Y también es bueno para tu cerebro trabajar a través de rompecabezas y resolver problemas para resolver problemas matemáticos. La contabilidad no es tanto un problema matemático sino más relacionado con un rompecabezas como este juntando piezas moviendo diferentes piezas. Una vez que aprendes a usar software como Excel, se vuelve mucho más como un rompecabezas. Básicamente estamos moviendo las piezas en muchas áreas de la contabilidad. Y eso es realmente bueno. Solo mentalmente, es una muy buena práctica hacer ese tipo de actividades. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad va a ser la compilación de información que va a estar relacionada con las transacciones financieras. Por ejemplo, podemos tener facturas o facturas. Vamos a compilar esas transacciones financieras en algo como usar débitos y créditos. Esto es un balance de prueba. Así que todas nuestras transacciones financieras, necesitamos compilar esa información de alguna manera que sea útil. Podemos imaginar todas las transacciones. Tenemos todas las transacciones que hacemos en términos de transacciones en efectivo todos los días, que vamos a tener que compilar esos datos. Necesitamos una forma de poner esos datos en un formato que luego podamos usarlos para tomar decisiones. Por lo tanto, el producto final generalmente serán estados financieros, estados financieros, incluido el balance general, el estado de resultados, el estado de patrimonio, el estado de flujos de efectivo. Estos son típicamente el producto final para la contabilidad financiera. Y el objetivo de este producto final es que esté en un formato. Se tomen estos datos financieros que hemos estado reuniendo que necesitábamos hacer durante un cierto periodo de tiempo, un mes o un año. Y está poniendo esa información en una forma relevante para que podamos tomar decisiones. Y para que otros usuarios tomen decisiones. Los usuarios externos, como los acreedores, como los proveedores, como los bancos, habrá dos categorías amplias de contabilidad. Queremos pensar al considerar la contabilidad. Podemos dividir estas categorías en muchas subcategorías diferentes. Pero estas son las dos categorías muy amplias que desea tener en cuenta al considerar la contabilidad, que será la contabilidad financiera. En lo que nos centraremos aquí, y la contabilidad gerencial, la contabilidad financiera se ocupará de los usuarios externos, mientras que la contabilidad de gestión se ocupará de los usuarios internos. Esto puede ser confuso, porque es el caso de que la contabilidad gerencial va a utilizar los mismos datos que usaremos en la contabilidad financiera para tomar esas decisiones gerenciales. Sin embargo, la contabilidad financiera está orientada hacia los usuarios externos, que son los acreedores. Entonces, si queremos obtener un préstamo, el gobierno en forma de impuestos es una forma en que el gobierno necesitaría los datos, posiblemente clientes e inversores. Especialmente si cotizamos en bolsa, tendremos que proporcionar esta información a los inversores. Debido a que estas personas están fuera de la empresa, no tienen un conocimiento íntimo de la empresa. Y es posible que no tengan el mismo tipo de nivel de confianza dentro de los números que están dentro de la empresa. Por lo tanto, tienen diferentes necesidades en el sentido de que necesitan más estandarización de los números, y necesitan más regulación de los números. Entonces, aunque los números serán la misma base sobre la cual esas transacciones financieras serán la base sobre la cual se establecerán los datos gerenciales. Los datos de contabilidad financiera tendrán muchas más regulaciones. Será mucho más estricto en términos de cómo exactamente vamos a juntar estos estados financieros. ¿Cómo es exactamente un balance? ¿Cómo se armó? ¿Cómo es una cuenta de resultados? ¿Cómo se organiza? Necesitamos tener reglas muy estrictas para que estos usuarios externos puedan tener una buena idea de qué es lo que están viendo. En términos de contabilidad gerencial, estaban orientados a la administración, los usuarios internos, internos, la administración todavía está muy preocupada por esas mismas transacciones financieras. Así que vamos a usar esas mismas transacciones financieras. Sin embargo, no estamos atados a tener que hacer que la información financiera sea exactamente igual que los estados financieros. Podemos comenzar allí, esa será generalmente la base más grande, la base más amplia del panorama general. Pero es posible que deseemos compilar esos datos de diferentes tipos de formas utilizando diferentes tipos de informes, a menudo reduciéndose en diferentes áreas. Por lo tanto, podemos tomar decisiones en términos de cómo lo están haciendo los diferentes departamentos en comparación con el negocio en su conjunto. Por la razón de que la contabilidad gerencial es interna y tienen un conocimiento íntimo de la industria. No hay tanta regulación dentro de la contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial está regulada por las mejores prácticas. Vamos a hacer lo que creemos que es mejor. Vamos a seguir esas mejores prácticas para tomar las mejores decisiones las entidades comerciales. Los tipos de entidades comerciales incluirán al propietario único. Ahí es donde realmente nos enfocaremos aquí es el propietario único. Tenga en cuenta que los principios de las transacciones serán los mismos para nuestro otro tipo de entidades. Pero el propietario único es un buen lugar para comenzar, porque se centrará en la sección de equidad de un individuo para toda la sección de equidad, lo que simplificará un poco el proceso. La desventaja de un propietario único es que generalmente hay problemas de responsabilidad en términos de que hay menos protección de responsabilidad que, por ejemplo, una corporación. Las ventajas para un propietario único son que son muy fáciles de formar. Por lo tanto, el propietario único en términos del total de negocios en los Estados Unidos es, con mucho, el mayor número de negocios en el formato del propietario único. Sin embargo, los ingresos si desglosamos los ingresos, la corporación sería el mayor generador de ingresos, por lo que la corporación genera la mayor cantidad de ingresos en términos de dólares totales para la economía de los Estados Unidos. Pero el propietario único en términos de número de empresas es, con mucho, el más grande, principalmente debido al hecho de que hay facilidad en términos de ser propietario único, lo que significa que si comenzamos a hacer negocios, en esencia, somos un propietario único y tenemos ciertas responsabilidades. Y uno de ellos es pagar impuestos sobre cualquier ingreso que cualquier ingreso neto que vamos a tener básicamente cualquier ingreso imponible, entonces tenemos una asociación, también muy fácil de formar. Es similar al propietario único, tenemos problemas de responsabilidad similares. Pero ahora tenemos dos personas involucradas. Entonces, las mismas ideas que reuniremos en términos de propietario único se aplicarán a una sociedad. La principal diferencia entre un propietario único y una sociedad será la sección de equidad. Entonces, cuando pasas de mirar las transacciones de un propietario único a una sociedad, generalmente no vamos a volver a las cosas que tienen el mismo significado. No necesitamos ir y revisar cómo registrar la factura de servicios públicos, o cómo registrar una factura, o cómo registrar la nómina, esas son las cosas que van a ser las mismas. En lo que nos enfocamos cuando pasamos de un propietario único a una sociedad son las cosas que son diferentes. La sección de capital es diferente, lo que significa que el valor de la empresa ahora tiene que dividirse entre dos o más individuos. Por lo tanto, una asociación podría tener dos o más individuos. Y queremos asegurarnos de que estamos asignando la información a esas dos o más personas. Ese va a ser un componente muy importante de la sociedad. Luego tenemos la corporación. La corporación es en realidad una entidad legal separada, por lo que es legalmente una entidad separada. Desde un punto de vista contable, esto no es muy diferente porque desde un punto de vista contable, en realidad tratamos a todas las empresas como separadas del propietario. Entonces, cuando trabajemos los libros, el negocio será tratado por separado del propietario en términos del propietario único y la sociedad. Sin embargo, su corporación desde una perspectiva de responsabilidad también es una entidad separada, que principalmente tiene el beneficio. Uno de los principales beneficios es que hay más protección de responsabilidad dentro de la corporación que el propietario único o la sociedad. También es a menudo más fácil generar capital dentro de una corporación en términos de vender acciones por una participación de capital dentro de la corporación. Una vez más, cuando nos mudemos a la corporación, la mayoría de las transacciones serán las mismas. No vamos a rehacer cómo registrar la factura de servicios públicos nuevamente y la factura de nómina. Todas las transacciones normales que normalmente hacemos seguirán siendo las mismas. Los montos en dólares pueden diferir en términos de una gran corporación y diferirán en términos de una gran corporación y digamos un propietario único o un pequeño propietario único, pero la esencia de las entradas del diario seguirá siendo la misma en términos de registrar la nómina o registrar la factura de servicios públicos. Lo que diferirá será una vez más la sección de equidad porque quién es el dueño de la corporación. Los accionistas son dueños de la corporación y por lo tanto vamos a tener que dividir esa sección de capital por los propietarios, que en este caso serán los accionistas. Gracias por ver el video.